Bienvenidos a la era de la innovación. Las innovaciones cada vez transforman más nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a presentarles un importante cambio que todos nosotros vamos a notar a partir de este nuevo año. ¿Quieren saber cuáles son las innovaciones que nos esperan cuando nos pongamos enfermos y el médico nos recete un medicamento? Acompáñenme. La receta electrónica significa la posibilidad de que los ciudadanos no necesiten una receta de papel para retirar los medicamentos de las oficinas de farmacia, sino que esa prescripción que puede ser incluso para un tiempo largo, para aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica, quede registrada de manera electrónica y los pacientes puedan retirarla en cualquier oficina de farmacia de la red amplia que tiene el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, el farmacéutico va dando los productos en función de lo que esa receta dice, con las patas que esa receta dice. Pero además, el ciudadano, esté donde esté del país, pues puede, con esa receta electrónica, ser abastecido. No tiene que ser únicamente en su comunidad. Ahorra desplazamientos, facilita la gestión, se reducirá muchísimo la automedicación. La ventaja que tiene esta forma de trabajar es que evita que haya que realizar visitas a los centros de salud exclusivamente destinadas a obtener la receta, como está sucediendo, pero también facilita que los médicos y los farmacéuticos puedan interconectar de tal forma que si se detecta algún problema en el uso de los medicamentos, esto pueda ser conocido de forma inmediata por los médicos y poder actuar sobre los pacientes. Incentivar, ayudar a otros ministerios a que den los pasos necesarios para sacarle el máximo provecho a las tecnologías de la información en sus respectivas áreas de actividad. Una de las que vemos como más prometedora es, desde luego, la sanidad. Es una iniciativa del Ministerio de Industria y del Ministerio de Sanidad y Consumo que se hace conjuntamente con las comunidades autónomas. Se invierten 141 millones de euros que se complementan con otros 111 que ponen las comunidades autónomas. En total estaríamos hablando de más de los 150 millones de euros destinados a sanidad durante tres años. Vamos a ser pioneros en Europa porque va a ser en poco tiempo el primer país que va a tener perfectamente modernizado todo su sistema de funcionamiento que hoy son posibles utilizar y que ya era hora de que pudieran ser además una realidad. Puede que para muchos de ustedes este sea el primer contacto con una tecnología de estas características, pero así es como va a funcionar nuestro sistema sanitario en un futuro inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.